Bienvenidos a Engranage, un programa de Heavy Metal donde encontrarás a distintos exponentes de la escena de Heavy Metal, como también aquellos que recién están empezando. El primer disco por Motus Propio que yo empiezo a escuchar fue el P-Cells de Megadeth. Lo había comprado mi papá al cassette y yo tenía, fue en el 88, 89, que lo empecé a escuchar yo. Y no lo podía creer, me parecía que era una, era inentendible para mí cómo podían tocar. Así yo venía escuchándose Pelin Parpel y las bandas clásicas. Y no podía entender cómo hacían para tocar esos tipos esa música. Ese fue mi primer disco y quizás sea seguramente el disco que más veces escuché en mi vida. Fue Seru Giran en la cancha central en el año 92. Me habían llevado a recitales, pero eran recitales más chicos. Había, bueno, me llevaron a ver para Poirif, a Le Bon. Ese, yo tenía 12 años cuando voy a Seru. Fue mi primer recital grande. Yo estaba acostumbrado a ver la cancha central lleno de gente porque iba a los partidos. Pero esta era la primera vez que veía el campo lleno de gente. Y me acuerdo de ese recital perfectamente. Después vinieron un montón de otros recitales ahí en ese mismo año. Metallica, Iron Maiden. Bueno, no sé si sería la palabra admirar, sino respetar sobre todo. Y es a mi papá, que comparto prácticamente todo en lo que es la música y en la vida. Me parece que es... Se me vino a la cabeza cuando leí la pregunta. Y a nivel musical, como un músico que admiro, es Richie Blasmo. Me parece que todo lo que circunda a ese tipo siempre me apasionó. Como guitarrista, como compositor, sin duda. Pero también toda esa aura que lo rodea de ser un tipo jodido y que no se come ni una. Y como al final terminó siendo su carrera, me parece apasionante. Entonces, no sé, no me acuerdo en qué año fue, pero creo que volvería el tiempo atrás para ver el recital de Sabbath con Dio cuando estrenaron el Deshumanizer. Que no lo podía ver. Sin duda volvería el tiempo atrás. Dejaría el tiempo para ver ese recital. La verdad es que nunca ni me ocupe ni me preocupe por lo que la gente pueda llegar a pensar de mí. Si te lo puedo traspolar a la banda y te la puedo responder desde ese lugar. Y me gustaría que la recuerden a la banda como lo que yo pienso que es. Somos una banda del interior que pasamos por un montón de cosas. Siempre apostamos al heavy metal. Y siempre mantuvimos una línea y un camino. Y no nos desviamos y no nos vamos a desviar nunca. Me parece eso importante, sobre todo para una banda under. Que solamente el motor que tiene para poder seguir haciéndolo es ser auténticos. Y lo que uno ama a esta música maravillosa que es el heavy metal. El heavy metal tiene sus historias y acá te las contamos. Bueno la banda se forma en 2015. El proyecto en sí había surgido como una idea en 2014. Pero se termina de concretar en 2015. En ese año también terminamos de conformar la primera formación de la banda. Y al mismo tiempo, bueno, también pudimos lanzar nuestro primer demo. De aquel momento que había salido. Durado Nostalgia, me acuerdo. Un EP de cuatro canciones. Con el cual, bueno, dimos el puntapié inicial y después empezamos a tocar en vivo. El nombre de la banda viene, bueno, el Requiem en sí. Es una forma de composición musical. En la cual, bueno, se trabaja en base a un texto, digamos, sacro en latín. En el cual se despide una persona. Es como una especie de misa fúnebre. Y bueno, de tanto investigar. Ya en esa época yo estaba cursando el conservatorio. Terminé encontrándome con el Requiem de Mozart. El cual me fascinó. Y bueno, me hizo llevar a pensar en el nombre de la banda. Que inicialmente era Edén. Como de forma provisoria. Más que nada porque me gustaba el nombre. Y por lo que representaba un paraíso terrenal. Pero todavía estaba como vacío el nombre. Sentía que le faltaba algo. Y bueno, finalmente el Requiem terminó de darme la idea de hacer una especie de mezcla entre las dos ideas. Y bueno, en esa fusión terminó saliendo el nombre Requiem for Edén. ¿No? Una obra musical para despedir a esa persona que representó un paraíso terrenal en nuestras vidas. A ese Edén. Y que ya no está más, ¿no? Entonces el nombre de la banda representa eso. El poder despedir a alguien. Algo lindo que tuvimos en la vida. O alguien que pasó y fue muy irrelevante. Y que al día de hoy ya no está. Y bueno, también hizo el hecho de poder despedir y dejar ir. Soltar. Bueno, inicialmente no se identificaba mucho el metal con melódico. Bandas, por ejemplo, como influencia. Tipo... We're From Valentine's Trivium, Avenged Sevenfold, All That Remains. Quizá en el primer disco por ahí se siente más esa influencia. Y después, con el paso de los años, por ahí fuimos madurando. También hubo un cambio en la formación. Entró Flavio Piloni como guitarrista. Y ahí la banda empezó a adquirir nuevas herramientas, nuevas sonoridades. Nuevos estilos también. Que fuimos sumando y fusionando para poder ahí lograr la sonoridad actual de la banda. Que yo creo que, bueno, ya a esta altura llamarlo Metalcore no sería tan correcto. Sino que por ahí tenemos elementos de otro tipo de subgéneros. Como Death Metal. Cosas de Metal Clásico. Cosas de Metal Sinfónico. Power Metal. Hay varios elementos en la banda. Y cosas inclusive como elementos de synthwave. Con teclados de synthwave. Que por ahí no es algo relacionado al metal en sí. Pero que quedan muy bien. Y que lo hemos disfrutado mucho a la hora de incluirlo. Y bueno, la banda empezó a adquirir una sonoridad más propia. Creo a partir del último disco. Y actualmente lo llamamos Metal Melódico. Y lo definimos así porque, bueno. Tiene varias cosas de distintos subgéneros. Pero en fin y al cabo es metal. Y es melódico y trabaja mucho la melodía. Así que, bueno. Creemos que eso nos representa. Y bueno, ya que estamos convencidos de que al que lo escuche. Se va a poder también dar cuenta de para donde apunta la banda. Y que es un sonido bastante peculiar. En cuanto al material de la banda. En 2015 lanzamos nuestro primer EP Demo, digamos. Que se llamaba Nostalgia. El cual ya no está en las plataformas. Porque, bueno. Esas canciones fueron regrabadas. Y están en una mejor calidad en los distintos materiales que fuimos sacando después. Así que, nada. Ese material no está disponible. Pero sí algunos fans, seguidores de la banda de viejos años. Tienen el material físico, digamos. Así que lo tienen por ahí. Después en 2017 sacamos nuestro primer álbum de larga duración. Completamente en inglés. Se llama Lonely Walking. Y creo que fue como el puntapié inicial para la banda. En 2018 el EP parte del ayer. Completamente en español. Que son tres canciones de Lonely Walking reaccionadas en nuestro idioma. En 2020 lanzamos Sad Story. Que es nuestro primer single así en la historia de la banda. Después en 2021 nuestro álbum World Cry. Que también completamente en inglés. Que fue como este cambio de la banda. Creo yo realmente un gran avance. Una evolución de la banda notoria. Y en 2022 sacamos Hoy Siempre. Que fue nuestro último material hasta el día de la fecha. Que es un single adelanto del EP que va a salir en este año 2023. Completamente perdón en español. Y material inédito. Canciones que no salieron todavía. Bueno, nuestras letras en pocas palabras. Históricamente siempre se caracterizaron por dar mensajes positivos. Invitar a la gente a superar sus problemas. Tanto personales como los que se presentan en la vida. Lo social. Problemas de enfermedad. Un montón de cosas. La banda a lo largo de los años fue apuntando a eso. Dejar un mensaje positivo a la gente que está pasando por un momento negativo. Ayudar a la gente que la está pasando mal a salir adelante. Quizá en distintos tópicos. A veces tópicos relacionados a lo social. Contextos mundiales como fue la pandemia. Cosas ya de enfermedades. Cuestiones como la ansiedad. De la depresión. Y también algunas cosas relacionadas al amoroso. O cuestiones también relacionadas también a la amistad. Es una banda que tiene varios tópicos. Y dentro de ellos siempre hablando de esto. De dar un mensaje positivo a la gente para que salga adelante. Que es lo más importante. La diferencia principal entre Lonely Walking y War Cry. Nuestro primer y segundo disco. Es que Lonely Walking es un álbum que salió cuando éramos muy jóvenes. La mayoría en la banda. Era una formación también. En la que bueno. Tres de los integrantes no pasaban de los 21 años. Había uno de 19. Otro de 20. Y uno de 21. Y bueno. También las temáticas por ahí eran un poco más adolescentes. En algunas de las letras. Sin embargo. Bueno. Nosotros creemos que es un disco emblemático. Y muy importante para la banda. Porque. Fue como lo que marcó por ahí un poco el rumbo. Por donde iba la banda. Y también. Habla mucho de eso que sentíamos en el momento. Y nos representaba tanto. Y que sentimos que es re importante también. Tener presente. Todos los comienzos. Todos los sueños. El punto de partida. Y creo que. También marca mucho. Los inicios y. El sendero musical que íbamos a recorrer. En cuanto a nuestra sonoridad. Nuestro estilo musical. Luego. World Cry. Me parece que la gran diferencia que tiene. Es que. Es un disco más maduro. Tiene muchos más recursos. Distintos géneros musicales. Empezamos a trabajar ya. En una identidad sonora de la banda. El sí. Empezó a adquirir. Una originalidad aún más grande. Creo que Requiem en el 2021. Terminó con formarse. Un estilo particular. Una identidad musical muy grande. Y bueno. Estamos más que orgullosos de lo que fue ese álbum. Y hoy en día. Creo que. El gran cambio fue ese. También la madurez. La temática de las letras. Por ahí ya se volvió un poco más profunda. Tocando temas más delicados. Como bueno. Las enfermedades. La depresión. El encargar situaciones muy delicadas. La partida de seres queridos. Ya cosas un poco más delicadas. Y más fuertes. Y muy vinculadas al nombre de la banda también. Así que bueno. Creo que esa es la gran diferencia en sí. Bueno. Me invitamos a todos a que lo escuchen. Para que puedan reconocer estos. Estos rasgos. Y a ver también que les genera a ustedes. Bueno. Hemos tocado. En varios lugares de la provincia de Buenos Aires. También tocamos en Córdoba. Eh. Que fue. Una gran fecha. El año pasado. Que la disfrutamos muchísimo. Eh. Fechas para destacar. Yo creo que. Si me pongo a pensar. Las fechas en el Roxy. Por si fueron muy importantes. Eh. También fue subir la vara. Subir de nivel. Y lo disfrutamos muchísimo. Eh. Y también la gente. Fueron shows en los que hubo muchísima gente. Y eso también nos puso muy contentos. Eh. Pero creo que el que más destaco puntualmente. El más interesante. Lo que más me. Me impactó. Fue el show en The Other Place. Con la orquesta. Eh. En formato acústico. Fue un show muy particular. Eh. El lugar estaba desbordado de gente. Y fue una fiesta. Del principio al fin. Eh. Y también por el hecho. Que fue la primera vez. Que nos presentamos con la orquesta. Fue un show distinto. Un desafío muy grande. Que asumimos. Y que lo pudimos llevar a cabo. Creo que fue realmente una de las fechas más importantes de la banda. Sin dudas. Y bueno. Este año se vienen cosas muy interesantes. También relacionadas a las fechas. Se vienen fechas muy, muy lindas. Y aún mejores. Pero bueno. Hasta el día de hoy. Creo que estas fechas han sido las más importantes. Y también es lindo saber que fueron de las últimas. Lo cual quiere decir que. La banda fue creciendo mucho en estos años. Y estamos muy contentos por eso. Bueno. La experiencia de llevar a RFE a los sinfónicos. Fue increíble. En primera instancia. Porque lo veíamos como algo muy lejano. Eh. Se veía como una cosa muy difícil. Y bueno. Después de años de estudio. En mi caso. Que pude aprender a como orquestar. O como. Trabajar. De. Con una orquesta. Y demás. Bueno. Me di el lujo de poder componer arreglos. De temas de la banda. Y dijimos. Hagamos esto. Eh. Encaremos este sueño. Y hagámoslo. Eh. Realidad. Es. Depende de nosotros. Y bueno. Tuve la suerte que mi papá. Que también es director de coro y orquesta como yo. Pudo organizar eh. Eh. A la orquesta. Conseguir a los músicos. Organizamos los ensayos generales. Yo les pasé los arreglos. Nos trabajamos en conjunto. Y bueno. Los ensayos generales. Ya fueron. Algo mágico. Ya el sentir. Las canciones de la banda. Interpretadas por una orquesta. Fue impresionante. Eh. Tanto nosotros. Los músicos. Como hasta los mismos. Eh. Nosotros los de Requiem. Quiero decir. Como desde la orquesta. Todos estábamos. Mirándonos. Como decir. Che. Que bueno que está esto. Y bueno. Finalmente. El hecho de que. El día del show. Se pudo dar. De la mejor manera posible. Que salió increíble. Lo disfrutamos muchísimo. Y fue un show que creo que la gente también. La impactó muchísimo. Y disfrutó mucho. Así que bueno. Eh. Creo que fue una experiencia muy particular. Distinta. Algo que por ahí no se ve. Tan seguido en nuestro ambiente. Y que creemos que fue muy importante hacerlo. Y bueno. Eh. Lo vamos a volver a llevar a cabo. Sin dudas. Es un evento que nos dejó muy contentos. Y. Se vienen. Eh. Grandes novedades al respecto. Este año. Bueno. Justamente para este año. Que arrancamos con todo. Tenemos bueno. La fecha con Serion. Ahora en el Teatrito. El 18 de enero. Que va a ser. En nuestra primera fecha. Con una banda internacional de ese calibre. Va a ser impresionante. Eh. Luego también el hecho de que tenemos. Eh. Varios. Shows. Shows ya programados. Digamos. Tenemos el show. Eh. Presentación de un material nuevo. Que se viene este año. Se viene. El EP completo de hoy y siempre. Eh. Con canciones inéditas en español. Que va a ser impresionante. Es un material que estamos re contra. Contentos de haberlo hecho. Y que. Quedó impresionante. Y que nada. No podemos esperar a que salga. Pero bueno. Hay que ser pacientes. Y. Y bueno. Eh. Ya va a llegar el momento que salga. Y cuando salga. Eh. En un lugar que ya diremos donde. Y va a ser impresionante. Y luego también. Atentos con. Las novedades que se vienen. Con respecto al formato sinfónico. Se vienen cosas increíbles. En base a ello. La fecha posiblemente. Más importante de nuestra historia. Eh. Y bueno. Aparte de eso. También la idea de poder visitar. Distintas provincias. Y. Distintos lugares. Que no hayamos alcanzado. Hasta el día de hoy. Que también está en carpeta. Y lo estamos trabajando. Así que bueno. Se vienen muchas cosas para este año. Muy lindas. Y. Queremos que va a ser un año. Muy muy importante para el RFE. Y bueno. Los invitamos a que nos descubran. A que conozcan a la banda. Y que. Se encuentren con todo. Lo que vamos a hacer este año. Así que síganos en las redes. Para estar atentos. Bueno. Bueno. Antes que nada. A mí. Gracias Gaby. Por la invitación. Aguanten Granage. Aguanten Metal Argentino. Aguanten nuestra música. Nada. Estamos más que contentos. Con lo que se viene. Los pibes de RFE. Y bueno. Los invitamos a todos. Que nos descubran. Que nos sigan en las plataformas. Que escuchen nuestro material. Que está increíble. Lo van a disfrutar muchísimo. Y se vienen grandes cosas este 2023. Así que bueno. Estén atentos a nuestra plataforma. A nuestras redes. Que se vienen grandes novedades. Y bueno. Bueno. Aguanten Metal. Aguanten todo. Y gracias por el espacio. Un abrazo gigante. Una anécdota. Una historia de gira. Detrás de escena. Todo lo que no ves. En el siguiente bloque. De TU. Hoy nos encontramos acá. Con el privilegio. Y el placer. De estar acompañados. Por Tilo Herrmann. Un guitarrista. Ya leyenda. De la escena alemana. Quien se acaba de unir. Las filas. De la banda. Fianor. Hi Tilo. How are you doing today? Hi Karamoto. I'm very fine. Thank you for calling me. For this interview. Yes. Of course. It's my pleasure. And it's very important. For our listeners. To know a bit about your history. And you're becoming now. Member of Fianor. My first question. We want to go back to the origins. So if you could tell us a bit about. What interested you first in music. And what were the first bands. That you heard since you grew up. In the 70's I guess. Yes. That's true. At first in the 70's. I was always interested in playing guitar. And my first influence. Influence was Richie Blackmore. From Deep Purple. Ted Nugent. And all these guys. Later then. Eddie Van Halen. And then. Jackie Lee. From Ossie Osborne. Who played. At the Park at the Moon. So this. And of course. AC DC. This was. This was my heroes. In my youth. And I always try to figure out. What they have played. Yeah. And I tried and tried. And. Yeah. It become better and better. And then I started to have my first band. With 13. We played some. Popular music. From. From the charts. When I was 13 years old. It's very long ago. I tell you. And then. When I was 18. I started in a band. Called Steel Dragon. They came from Singen. In. South Germany. There we started to play. Our own songs. And I was. Starting to. To write. Or. Our own songs. And then. I got. The information. That Faithful Breath. Is searching for. A new guitar player. And the manager. Of my friends. A band. Here. From Singen. Called Beast. They. Had a contact. To the manager. Faithful Breath. To Boggy Kopeck. And so. I got the opportunity. To play. For. For. Faithful Breath. And then. Yeah. Then. Faithful Breath. Turned into. Risk. Where we played. Let's say. Yeah. Some kind of. Hard music. Some. A little bit. Trashy. And then. Yes. The carrier. Was going on. And then. We played. The tour. With Manowar. It was. 89. And there. This was the time. When I met. Dave Schenker. For the first time. When we joined. The Manowar tour. Yes. And so on. And. Later. Then. I have left. Risk. Because. I want to. To be at home. I come from. South Germany. And. Risk. Was living. In. In the. Ruhrgebiet. Which is in the middle. Of Germany. And so. I went back. And. Got the offer. To play. In Running Wild. And. Of course. I took the opportunity. To play. In Running Wild. For about. Nine years. Yes. And then. I decided. To keep. To focus. On my family. I have three sons. They are all adults. Now. They are grown up. They are 21. 22. And 28 years old. And so now. The time is right. To start. Playing heavy metal again. For me. Okay. So. From my understanding. You left the music. For a couple of years. Then. Raise your family. Is that correct? Yes. I. Had the focus. On my family. And. I. Of course. I have a. Full time job. Where I'm living from. And. In my. Free time. I always. Played. In bands. Like. Running Wild. Or. Was able. To prepare. All my guitars. At home. And. To bring it. The. The. Songs. To the studio. Okay. About. Your time. Like. You. Started. With. Faithful. Breath. That was. Like. In the mid 80s. Right? Yes. Can you. Tell us. Like. Funny. Or something. Particular. Do you remember. From this tour. It was very. Imprecious. I remember. We was. Rehearsing. In our. Rehearsal room. We have. Just. Finished. Our. LP. Health. Animals. And then. Our. Manager. Came into. Rehearsal room. And said. Guys. Are you able. Or do you want to play. On a tour. And we said. Okay. We can play on a tour. But our record. Will be. Released. In two or three weeks. And so. He said. Yes. You can play. On tour with. Manowar. And. We said. Great. We. We want to do it. A tour with. Manowar. Because we knew. Manowar is a great band. They are very famous. And they have a lot of people. In. Their concert. So. This would be a great opportunity. For us. To promote our. Our record. And. So. We started. The tour. And. Yes. And then. Of course. We met the guys of Manowar. Also. Dave. And. I remember. It was also. David's. First. Manowar tour. And. But. Yeah. It's long ago. It was. 1989. 1989. Yes. Amazing. How about. Did you actually. Grow up. In East Germany. No. I grew. I grown up. In South Germany. It's. West Germany. Okay. Okay. No. I was confused. Because. I don't know. The city is very well. Never mind that. So. You share. The tour. With David Shankle. Now. How did you meet. Gustavo. How did you enter. Fien. Or was it. Through David. Gustavo. How was this. Connection. Yeah. It was funny. At first. I was reading. A message. On my Facebook account. Hello. This is. Gustavo. I like your music. And I thought. Gustavo is a fan. From Argentina. And then. Yeah. He wrote me. That he has a band. And. That he's playing together. With David Shankle. So. I started to read again. And then. It got more interesting. Because. I knew. If. David will. Play in a band. It must be a good band. And so. Yeah. We got in contact. Then. We started to. To write. Back and forward. And. Then. Gustavo. Asked me. If. Would like to play. Some. Guitars. On. Thor. A song. An old song. Of. Manowar. And. Yes. So. It. Become. And. More interesting. I did it. And. Yeah. We. Talking. A lot. By phone. And. He. Explained me. The situation. Of. The band. And. Then. I. Agreed. To. Join. The band. And. Now. We. Are. Preparing. A lot. Of. New. Material. For. The new. Finor. Record. And. This is. The way. It was. And. The way. It goes. Okay. How. Do you feel. With. The band. Like. Where you. In. Buenos Aires. I. I. Some pictures. Like. In. 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 The. To. Have. A. Digital. Audio. Wave station. A program. Like. Let's say. Presonus. Or. Logic. Pro. Or. Nuendo. So. This is. el software usual que se usan en todo el mundo, y es divertido, nunca he conocido uno de esos chicos en persona, pero tuvimos algunas conferencias de video, como lo hacemos también, por Skype, y sí, hablamos mucho, hablamos por WhatsApp y cambiamos nuestros filas de música por la plataforma, y así que todos pueden enviar los filas de música por internet a los demás, y David vive en Chicago, Gustavo y Emiliano vive en Buenos Aires, y Sven vive en Bocholt, que está cerca del Nétero, en el norte de Alemania, yo vivo extremadamente en el norte, en el norte de Alemania, y así que, como mencioné, nunca he conocido a estos chicos en persona, pero tuvimos algunas muy divertidas telefonas, videoconferencias, parece que son divertidos chicos y vamos a tener mucho divertido, además del hecho de que podemos hacer muy buena música juntos y estoy muy contento de ser un miembro de FINRAR, y para mí ahora es el momento correcto para empezar a tocar heavy metal y volver a tocar en la pantalla. Precisamente, y ¿qué puedes decirnos sobre estas nuevas composiciones? ¿Estás presentando tus canciones o estás involucrado en canciones que ya están escribidas? ¿Cómo va este trabajo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, sí, es como se dice, cada uno de nosotros tiene ideas, y compartimos estas ideas, a veces las ideas roughes, a veces solo una melodía o una guitarra en la plataforma, y luego empezamos a traer nuestras propias ideas y y tratamos de descubrirlo, y una canción tiene que crecer, a veces tienes buenas ideas, tres o cuatro partes, que pueden ser una buena canción, si se puede arreglar, pero sí, una canción tiene que crecer, y a veces una parte suena de una manera diferente, cuando Sven ha hecho sus vocales sobre él, así que estamos trabajando de vuelta y adelante y compartimos con una plataforma de internet para compartir los datos. Exactamente. Ok, Tilo, sobre este nuevo álbum de Fianor, ¿cómo estás preparado con esta composición? ¿Estás empezando ahora? ¿O ha empezado hace un par de meses? Porque quería saber si el álbum será preparado hasta el final de este año, tal vez? Sí, creo que el plan es estar terminado hasta el final de este año, ahora mismo, creo que hemos preparado algo de cinco canciones, cinco ideas, pero no listos para presentar a todos los miembros de la banda, ahora mismo hay algunas ideas con la guitarra, y tal vez hay algunos instrumentos de la guitarra, y tal vez hay algunos instrumentos de la guitarra, y solo estamos en el álbum para descubrir lo que es necesario para convertirse a una canción realmente buena. Ok. ¿Y no has visto a David Shanko en todos estos años? No. No. ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo se trata de reunir a los chicos? ¿Estás planeando reunir en Buenos Aires en los próximos meses, o solo cuando todo está listo? Ah, creo que voy a reunir a los chicos con Sven, porque Sven también vive en Alemania, y hemos planeado hacer aquí, en mi estudio, una especie de pre-producción, para trabajar un poco en las líneas vocales y en las aranciones, y, por supuesto, lo hacemos también con Gustavo y David, pero necesitamos estar listos. Si trabajas con un guitarrista como David, creo que es necesario presentar a David un material de canción, que es un material que ya está, digamos, tan profesional, que es necesario compartirlo con él. Así que esta es la idea, y, por supuesto, compartimos con los otros ideas, y luego veremos qué ocurre. Ok. Entonces, estarás reuniendo en persona con Sven, ¿Hemos reunido y luego continues para alguna? ¿Es correcto? Sí, lo hacemos una pre-producción. Y luego, creo que es planeado que cada persona, cada músico, va grabar sus propios, de course Emiliano va a tocar sus propios de Argentina en el estudio, yo lo haré en casa y David haré sus guitarras en el estudio de Chicago, en su estudio. y luego ponemos todo esto juntos y hacemos una mezcla en algún lugar que no sabemos, veremos. Esto es todo organización de Gustavo, organiza la banda, maneja la banda y es un gran hombre. Vamos a decir que 30% es música y 70% es management y Gustavo está haciendo un gran trabajo. Para llevar la banda a la frente y hacer nuestro trabajo. Fantástico. ¿Estás emocionado de volver a la escena o de la tour aparte del álbum? ¿Cuáles son los planes para la tour entre Alemania y Argentina? ¿Cuál será? Para ser honesto, no lo sé exactamente. Esto es también organización de Gustavo. Gustavo me dijo que se planea jugar una tour en Sudamérica en el próximo año, tal vez en April, pero no tengo dates concretas. Tenemos que saberlo y luego veremos qué pasa. Primero, es importante para nosotros hacer un gran disco, comprobar una gran música. Y la motivación es muy alta para hacer eso. Y si pudimos escribir un buen álbum, estoy seguro que tendremos muchos concertos. Espero que todo el mundo. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. ¿Has escuchado de otras personas en Argentina, otros músicos o fans? ¿Cómo les ha invitado a las noticias de la ciudad de FIORNOR? La resonancia fue muy buena. He recibido muchas preguntas de una amistad de mi Facebook. Y a todos mis amigos aquí, les deseo mi buena suerte con esta banda. Y sí. Estaba jugando en Argentina y en Brasil varios años hace algunos shows con el Gravedigger. Y estoy esperando volver a Sudamérica. Los fans están tan entusiastados ahí. Y es realmente genial jugar ahí. Estaba impresionado cuando jugamos en Sudamérica. Y estoy esperando volver a estar ahí. Estamos muy apasionados por muchas cosas, pero en particular en la música. Los fans de rock y metal tienen grandes hearts. ¿Y qué recuerdas de tu última vez en Argentina? ¿Qué te gustaste más de Argentina? La turrasquería. La turrasquería, claro. La música es genial. Sí, fue genial. Sí, fue genial. Sí, fue genial. Fueron los shows y los fans, la atmósfera allí durante el concierto. Y jugar con las personas entusiastas. Fue increíble. No puedo olvidar esto. Fue impresionante. Fue sinceramente. Estoy feliz de tener esta experiencia. Bueno, Tilo, eso es todo por el momento. Muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos feliz de todo el mundo con Fionor. Y tu, como, la turística, la composición de guitarra. Esto es increíble. Esto es genial. Es bueno para la soul y para todos los fans. Y también es bueno para el peso. Ah, sí. Solo para mencionar. Ok, Kormoto, muchas gracias por haberme aquí para esta entrevista. Estoy muy contento. Y muchas gracias por el interés de hacer esta entrevista conmigo. Gracias, Tilo. Esperamos que encontrarte muy pronto en Argentina y en Sudamérica. Ok, muchas gracias. Tengan un buen tiempo. Hasta luego. En la vida, no nos queda otra que mano a mano. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Guille, cantante de Cloud of Shadows. Igual al nombre, Cloud of Shadows. Viene en un homenaje a una banda que nos gusta mucho, que es Inflames. Hay un tema que se llama Cloud in Shadows. Y bueno, fue el tipo como en base de un homenaje, una inspiración en esos tiempos allá por el año 2006. Los integrantes que forman la banda son Fabián San Martín en batería, Gabriel Lehmann en guitarra, Gastón Fernández en guitarra y programaciones, Marcelo Rodríguez en el bajo, y yo, Iggy Cebane en la voz. Nuestro primer disco se llama The Sky South Streaming. Tenemos el segundo disco hecho en el año 2017, Millón The Physical, Dos simples, El Filo del Puñal, Mil Penumbras. Y a partir del 15 de Julio, en todas las plataformas, pueden encontrar el nuevo disco Rodeando el Abismo. Que bueno, van a poder escuchar un poco de lo que creamos con esta nueva formación. Siempre un poco de metal, Metal Koi, un poquito más en este disco de climas y demás, que van a poder disfrutar. Así que, lo buscan en las redes. Hemos compartido fechas importantes, desde con bandas amigas que tenemos mucho, que estamos a la misma altura, hasta tuvimos el honor y un sueño cumplido, poder tocar con Inflames, que es la banda como nombré anteriormente, que es parte de la influencia de Cloud. También hicimos muchas fechas lindas con los amigos de Serpento y Tren Loco, con los cuales tenemos una amistad muy afín y nos hemos ido de gira. Una fecha muy linda fue en El Canco, en Santa Fe. Hemos tocado también con Paul Diano. Así que bueno, hay varias fechas lindas que se hicieron con Cloud. Dividir las letras son muchas y van variando de acuerdo al correr de los años. No es la misma manera de componer que en el 2006, que hace 5 años atrás o en este preciso momento. Muchas cosas son ideas nuevas, evidencias que uno va teniendo también, lo que uno va leyendo y va incorporando en el momento. Así que es bastante amplio. Tienes letras que son metafóricas, tenes otras que son hechos reales o una historia que ha contado un amigo y se ha inspirado en una canción. Es bastante amplio. Por ejemplo, Firme Puñán habla de una traición, y Pelumbras habla de una pérdida, ya sea de una persona que no esté más en este plano, ya sea de una pareja, ya sea de una pelea que tuviste con un amigo que no lo viste más, y el dolor conociente en esa situación. El primer disco, No Fear, habla justamente de los temores, el miedo. Es bastante amplio. Line Storm es un tema que habla de una persona que se alimenta de la energía de los dioses, The Best Letter, habla de una canción que se le hizo a bajista anterior a su hija, es una canción de amor. Así que es bastante amplio el concepto. El Clash of Shows para darle una oportunidad a una banda que viene desde el año 2006, escuchándola y haciendo todo lo mejor posible para crear un muy buen material con el cual estamos muy conformes y cada material nuevo como que nos para diferente y como mencionaba, cuando hablamos un poco de las líricas es crecer también musical. Así que tened esta oportunidad, escuchenlo, se van a encontrar con temas con fuerza, bien elaborados, con melodía. Esa es la chance, porque tienen que escuchar Cloud, porque nos gusta la cerveza. Bueno, un gran saludo a toda la gente de Miranaje, Gaby, y les dejamos las redes para que nos sigan, se suscriban, en Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok, y obviamente para escuchar nuestro material, Spotify y YouTube. Suscríbanse al canal de Spotify y al de YouTube, pueden descargarse de Spotify al disco, en YouTube si se suscriben van a estar al tanto de todas las novedades, y bueno, nos vemos, muchas gracias, aguante. Noticias Caracol, y por favor. Gracias por ver el video.